¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos Triple Oscuro, Delete a Bombaznao, Golbat y Swampert, un Pokémon of meta que siendo oscuro va a ir bastante bien No lo tiene con Viento Asiago que es el ataque legado que puede aprender, lo tiene con Bola Sombra pero siendo oscuro va a pegar muchísimo más Puede aguantar el Puño Hielo, le va a quitar la mitad de vida y después de ello entrar con el Colmillo Veneno Ahora el rival puede pensar de que le puede lanzar el Bola Sombra así que va a escudar en cualquier momento Si no es en este es en el otro para poder tener energía y poder ganar el Swift Cambio y así poder tener toda la ventaja disponible Y poder lanzar un Puño Hielo adicional pero primero le gana el C&P, siguiente Colmillo Veneno que va a entrar más tóxico que tu ex Y le quita casi 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 toda la vida pero tiene un escudo se arriesga utilizarlo para ganar el 6 y después de ello poder volver a entrar no lo hace Puño Hielo super eficaz entra de nuevo a Bombaznao para poder farmear todo lo que se pueda como es oscuro le duele mucho más Pero tiene Meteorobola y tiene Skarmory cambia rápidamente a Swamper oscuro, 3 oscuros Stumpfix no tiene nada que hacer le hace super eficaz por esa parte tierra que tiene ahí detrás Y lo bueno es que aguanta chispazo aguanta Bombafango por más de que sea oscuro puede ahorrarse un escudo por ahí A menos que pueda tener la mitad de vida y ahí si preocuparse pero a estas alturas todavía puede aguantarlo Ahora utiliza el primer escudo, el rival ya está sin escudo si tienes Skarmory, Skarmory le va a quitar casi 3 cuartos de vida Si, teniendo los 2 Meteorobolas y después de eso es full farmeo a básicos a ver que es lo que puede llegar a hacerle Hidrocañón super eficaz te lleva la calaca, no, llegó un Bombafango, no importa, llega el Bombafango, tiene todo listo para poder conectar Lo va a dejar pasar el Bombafango, le quita más de la mitad de la vida, solamente fermeo Lo único que necesitas poder llegar a un Hidrocañón para poder tener la mitad de vida y con eso ya puede asegurar la victoria Entra Hidrocañón, llega Skarmory a un ataque aéreo, tiene uno nada más, uno para poder lanzar más de la mitad de la vida Y puede cambiar rápidamente por un mundo, lanza Meteorobolas, todo por delante, nada por detrás, ya no hay escudos Y va a conectar, va a ser la muy buena Meteorobola y se termina este combate quedándole un escudo todavía Triple oscuro es arriesgado poder llevarlo, yo lo llevaría solamente con dos oscuros y dejarlo uno por ahí Para poder tener la chance de poder aguantar aunque sea un poco más y que pueda ser un muy buen farmeador Pero llevar tres oscuros también es arriesgado, es tener como una mini puerquita detrás porque pega muy muy duro Y si te va a costar alguno de los escudos dependiendo de la ocasión, esto es plancha Así que lo puede estar dejando a rango de un ataque normal como puede entrar Meteorobola Y ya después de este nerfeo ahora si entra otro, ese Meteorobola ya no va a doler por tener el plus adicional del 20% Meteorobola utiliza los dos escudos, se arriesga demasiado, puede dejarlo pasar pero lo va a arriesgar todo por todo Para poder ganar el lead y ver que pokémones puede tener detrás, eso es muy bueno poder ganar el lead en la liga super 1500 Porque no sabes que pokés hay detrás, básicamente cuando entras a la liga ultra, la liga master son pokémones Neutrales, que ya sabes como que equipo puede estar conformado pero en la liga super todo es muy muy variado Que no sabes si es que en un mismo equipo te pueden sacar dos voladores, en un mismo equipo dos plantas y un vacío Que es la puercasa o si no tres hadas que se ya si se pasó de puerco Llega al hidrogañón, va a quitarle más de la mitad de la vida, creo que su amplio va a llegar primero Antes de que pueda llegar Skarmory a un siguiente ataque aéreo y apunte de básicos no le va a poder ganar Con esto le deja libre cobertura para poder tener un par de básicos Aunque el rival va a entrar a farmear dependiendo cual es su último pokémon Y pueda tener un ataque para el Abomasnow o bien puede ser para el Golbat Uy no, Big Tribble, que mera suerte para poder entrar con Golbat Espera el Time Club todavía por si iba a cambiar de poke Y entra muy muy bien, pero ya te vi el colmillo venena Se demoró el rival en poder cambiar y esto es suficiente para poder terminar con Galvántula Con ello solamente le queda Big Tribble y oscuro, le duele más Oja aguda no le hace nada, Bombacia tampoco le hace algo Así que esta partida está más que ganada, tener un Golbat y encima un muy buen spammer Ya que lo carga con un par de básicos y tiene bola sombra Así que tener mucho cuidado porque ese bola sombra ya siendo oscuro es bien GIs para muchos pokés dentro del meta El rival se había retirado, no tenía nada más que hacer En el segundo encuentro me ha parecido mejor el desempeño que puede haber tenido Golbat Un pokémon netamente off-meta porque hasta el sol de hoy Dime si te ha tocado bastantes Golbat como te tocan los Swap, como te tocan los Abomasnow Como te tocan los Stumpfix o cualquier otro del meta No te los llevan, te los llevan básicamente con un off-meta que puede entrar muy muy bien pegalón Pero llevar un Golbat y oscuro es arriesgarte bastante Y hasta el momento me está demostrando que ese Golbat puede sorprender mucho Ya que Swap puede entrar si le puede quitar una buena cantidad de vida por más de que pueda ser volador Pero eso te deja con la satisfacción de que también cuando entre un bola sombra Ayayay agárrate o dependiendo del team que pueda tener detrás Tiene plancha para poder utilizar el último escudo y hasta rango de farmeo para que no lo pueda farmear después Y tiene toda la vida por delante de los demás pokés Por más de que el rival tenga el escudo debe arriesgarlo lo que tiene Saga no sharing que hace lo que único que quiere hacer es lanzarle meteor o bola Para poder quitarle toda la vida hacerle super eficaz a menos que pueda ser una netamente de crack Y puede hacer el cambio rápidamente pero no lo hace así que esto es super eficaz Y tiene que entrar nada más con Golbat a poder farmear a menos de que pueda tener también rayos solar Y ahí es donde viene la cosa porque metieron bola no lo va a llegar a debilitar Lo único que necesita es poder lanzarle el rayo solar y con eso es Gigi nada más para Golbat Y lo único que tiene detrás es a su ámbar Así que lanza metero bola, mitad de vida lo llega a aguantar y casi casi le hace una netamente gran A casi pésima posición, pésima, pésima, pésima Para mí que hubiese lanzado el bola sombra y después de ello lanzarle el onda tóxica Con ello creo que hubiese tenido una muy buena chance Porque estaba obligado a lanzar el ataque aéreo si no hubiese venido un siguiente hidrocañón Y con eso hubiese podido formar para poder tener un colbillo veneno Lanzarle a Cherry y hacerle super eficaz Pero no, ahora que tiene el bola sombra ya lo necesita lanzar Ver lo bueno que puede llegar a ser a menos que pueda tener la chance de poder hacer Lo ha hecho casi al revés Pero haber lanzado un hidrocañón no te da la satisfacción o la victoria que hubieses necesitado Ahí es donde hubiese entrado el hidrocañón y esto hubiese sido win-win seguro Terminó perdiendo, no importa, ya lo dejamos ahí Hubiese podido lanzar ello o también si es que hubiese lanzado automáticamente un cambio rápido a Swamp Pero hubiese sido totalmente diferente, no creo Pero hubiésemos podido intentar Ahora tiene a Goldback para poder bajárselo a punte de básicos Y tiene colmillo veneno que utiliza el escudo, el rival Sin pensar en qué ataque puede llegar a tener Y esos son los ataques, aunque viento se hago teniendo con una MT Elite Si me gustaría, me encantaría poder verlo oscuro Y así poder demostrar si es que vale la pena Porque va a cagar casi, casi igual que un colmillo veneno Solamente es un básico adicional para que pueda tener un ataque de tipo fantasma Y puede tener un muy buen desempeño Si es que se bustea Entra a Sumerry para poder lanzar el rayo hielo Colmillo veneno tiene esa parteada Así que esto es súper eficaz, oscuro con un plus No es que vaya a hacerlo a mitad de vida o casi toda la vida Pero lo deja a rango de un par de básicos De tenerlo con la mitad de vida Puede arriesgarse, puede utilizar el último escudo Después de hacerle súper eficaz Y dejar ya después que pueda matarlo Y me ha hecho caso Pensó muy bien y así quitarle el último escudo Y parmear un poco de más No parmea de más, no parmea de más Ya tiene el rayo hielo Puede entrar con Swamp Quizás para que pueda recibir al cara Antonio Puede recibir al rayo hielo Porque termina escudándolo Pero no, le salió el over top al rival Y ya tenía 5 específicamente O puede tener 6 para mi Que quizás quiso sobrefarmear Y le hace súper eficaz Arriesgó el escudo Es crafty, no hay nada más que hacer El rival se lava las manos Mejor gáname Que yo pueda arriesgarme a ganar Pegó un poco de más Pero ya era innecesario Capaz, pasó un pequeño lag Pero a esas alturas Creo que no hubiese podido ganar Porque ya tenía todos los pokés detrás Para poder hacerle suma la victoria Porque Swamp Con un hidroqueño lo bajaba Muy buena posición Ahora si empieza muy bien el lead Para poder lanzarle Meteor o Vuela Que lo carga muy rápido A bombas nao Oscuro Le hace súper eficaz Y este es Oscuro O sea Que estoy diciendo Se me lengua la traba Esto es escudo de seguro Utiliza también el escudo Va a llegar primero Creo que no hubiesen utilizado el rival Quizás el escudo Sabiendo de que lo puede farmear Y cambiar después de ello Stumpfix Hubiese sido mejor la opción De haber cambiado Antes de poder arriesgar O dejar mejor dicho No escudar Tenerlo todavía listo Para que pueda farmearlo Y después lanzar el avalanche Como es oscuro Eso era toda la vida Después de ello Entraba su hambre Y si es que tenía un planta detrás También entraba No Esto era Weiss Le sacó Es el algoritmo Pensando futuro Es el algoritmo Ya lo tiene todo listo Hidrocañón Súper efectivo Está en la mejor posición Si al detrás es planta Tiene a Goldback O sea Este equipo Está muy bien conformado Cubre la debilidad Del otro Pokémon Pensando a futuro Que es lo que puede tener detrás Le lanza terremoto Aguanta siendo oscuro Tener mucho ojito a ello Aguantó siendo oscuro Eso te dice muchísimo De un Swamper así Teniéndolo con un muy buen rank También o quizás no Pero un muy buen rank Hace que puedas tener ese pixel de vida Por eso es muy importante Tener los Pokés con muy buenos Aivis José Dú no lo tiene Por eso que se queda Todavía los 2650 No puede ser 100 puntos 100 puntos Para experto Pero vamos a hacerlo Y después a lo que pueda Verte dije Te dije Te dije Podría poder tener un planta detrás Y eso que este video Lo estamos viendo Junto por primera vez Súper No puede ser Se lleva un rico 4 a 1 Con 3 Pokés oscuros Al menos nos hemos disfrutado Las risas No llegaron a faltar Notición Verdad Antes de irme Que el día de mañana Tenemos video De Pochum Un streamer de Facebook Que algunos Lo deben conocer Algunos no Que ha llegado a rango A leyenda Con un equipazo Del número 1 Del mundo Que le ha recomendado Es que voy con ello Ha ganado 450 puntos Yo lo voy a utilizar A partir de mañana Así que a ver Lo que podemos tener Seguirme en mis redes sociales Que tengo aquí debajo En la caja de descripción Puedes seguirme en Facebook Twitter e Instagram También Si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte En el botón de aquí debajo Aquí si tocaba debajo Nomás dice Suscribirte Es sumamente gratis Y al costado aparece una campanita Le das click a la campanita Le das a notificar todas Para que si YouTube Te avise toda la vez Que subo un nuevo video Y si ya eres antiguo También revisar Si es que están las notificaciones Todas Yo soy José Du Este es José Du Games Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau